¡Ey! ¡Ey! ¿Qué es eso? ¡Ey! ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Ey! ¡Ya! ¡Ya! yaaaa yeahaaa yaaaa yaaaa yeee lap a lap a ha yaaaa det yaaaaa y ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¡Bumidau! 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 ¡Mate no! ¡Bumidau! 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 ¡Ponidau! ¡Bumidau! ¿Qué pasa cobre? ¿Flex? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!